como no, en el coche que sale siempre sábado 7 y 2 de la tarde me dispongo a recoger a Lola para ir a Pueblo Sal esta mañana, esta madrugada me he despertado a las 5 y media porque estaba nerviosísimo por la carrera de mañana porque esta vez sí que quiero salir a muerte o sea, no me quiero dejar nada dentro como me pasó en Barcelona y no quiero arrepentirme de haber salido demasiado lento al principio y luego de repente hacer los últimos 2 kilómetros a 3.20 quiero ir completamente a full desde el principio bueno, a ver, los primeros 5 kilómetros que son subiendo Castellana hasta las torres me voy a guardar un pelín, un pelín, un pelín poco pero luego no me voy a dejar nada en el tanque nada, estoy cagado porque creo que tengo buenos entrenamientos dentro y creo que esta vez, con 2 meses más de entrenamiento que en Barcelona sí que tengo una muy buena marca en las patas estoy nervioso, estoy muy nervioso vamos a ver qué tal vamos a poder dorsal esta tarde, además, final de Copa de mi Athletic por favor, Athletic, que las lágrimas este año sean de alegría, por favor mentalmente no sé cómo lo podría llevar mañana si perdemos otra vez así que por favor os lo pido cenar arroz y cuando termine el partido a la cama porque estás que me pierdo el partido o sea, es que me da igual mañana toque de campana muy prontito para hacer los protocolos pre-carrera que yo soy un poco freaky o... sí, maniático con esas cosas a las 9 y cuarto pisto, el trato de salida hola ¿estás viste o no? eh... sí, ready ready, for the win ¿algunas palabras que quieras decir? eh... nervios, muchos nervios 1 hora 14 o 1 hora 22 esperemos que sea más bien 1 hora 14 ¿cuál es tu objetivo? ¿cuál es el carrera? eh... 1 hora 16 algo o 1 hora 15 algo ¿cuál es el tiempo? ¿qué os va? más o menos vamos a ver qué tal ¿cuál es el tuyo? quiero palabras eh... este es mi dorsal ¿cuál es el número, no? estoy muy lejos de la élite ¿cuál es el número, no? pues yo soy la última de la carrera carrera por futuro 5,8 kilómetros y mi objetivo correr por debajo de 6 minutos el kilómetro ¿cuánto tiempo ya has salido? yo corriendo desde la San Soles 3 meses ha habido intercambio de camisetas a mí no me gusta nada la media y a ella no le gusta nada la Pro Futura super bonita nos hemos cambiado como los futbolistas de aquí de aquí a Samamis estamos ya al lado Priorities voy a enseñar que viene en ambos el corredor bueno camiseta de 226 para correr dorsal un jibes revista para el guardarropa energía de Amazonas de Amazonas cuando son vuelas debes ir unos masajes un líder pozo cual carras o carazo y viene esto que siempre nos lo dan en todas las carreras y nunca se que es un gourmet latino parece como panceta casi pero creo que es como una especie de chuche no es lo que es la verdad estoy bastante reventado porque ayer mi atleti caro ¿qué manera de sufrir? voy a poner el dorsal dorsal ready 6-4 let's go hay tan objetivos objetivos el de siempre terminar lo primero y luego intentar si se puede mejorar el tiempo del año pasado si no pues nada 2-12 ¿tienes que tú? terminar terminar primera vez primera vez ¿y tú Lola? terminar también terminar todo eso termina yo también vamos a cambiar las zupas ponernos la camiseta de correr que llevo otra calentar un poco y salir estoy cagado ¿tú estás nerviosa? ¿no estás nerviosa? qué suerte hace buenísimo hace buenísimo tiene la autora perfecta para correr 8-40 en la mañana y hace para ahí que me haga cortar ¿tienes palabras? antes guardar la cámara a por ello vamos a por ello vamos ¡Gorka! no te queda nada a tope vamos recap de la carrera son las 7 y media o sea han pasado unas cuantas horas desde que he terminado pero bueno si alguno me sigue en insta lo habrá visto pero la verdad es que he acabado sin un gramo de energía o sea no he grabado absolutamente nada os cuento un poco lo que ha pasado tenía la idea de salir los primeros 5 kilómetros eran subiendo a Castellana ¿vale? se subía hasta las torres se giraba y se empezaba a abrajar Bravo Murillo a la altura de Castellana o sea arriba del todo mi idea era salir controlando a 3.45 bueno he ido súper irregular en los ritmos o sea más del primero a 3.50 el segundo a 3.35 el tercero a 3.50 el cuarto a 3.56 el quinto a 3.46 y luego bajando he dicho bueno pues voy con todo lo que pasa es que me he pasado o sea yo creo que me he pasado porque tampoco iba o sea no es que me haya pasado porque desde que empecé a bajar ya desde el 7-8 me veía que iba muy alto de pulso todo el rato mucho más lo que suele ser yo y entonces no sé no me he visto para nada cómodo en ningún momento de la carrera hoy entonces empecé a bajar tengo aquí los tiempos por eso lo estoy tirando el kilómetro 6 lo he hecho en 3.40 el 7 en 3.32 el 8 en 3.38 el 9 en 3.38 el 10 en 3.31 ahí se ha acabado la bajada hemos empezado a llanear y ya empezamos la parte que no conocía porque han cambiado el circuito este año subíamos hasta la plaza de los delfines que había un repecho como de 200 metros o 300 que después de haber bajado todo el rato y un llano de 500 metros se ha dolido en las piernas una barbaridad y nada el 11 me ha salido a 3.44 y luego hemos empezado a ir por Francisco Silvela por subiendo y bajando los túneles que hay por Madrid entonces era totalmente o sea me ha desmoralizado completamente porque en ningún momento he podido coger un ritmo he ido bajando a un ritmo luego subías el puente otro ritmo volvías a bajar otro ritmo volvías a subir otro ritmo o sea cao y en el 12 he empezado ya a tener síntomas de que me estaba quedando sin fuerzas y bueno el kilómetro 12 a 3.50 el kilómetro 13 que ha sido full de bajada 3.34 y el 14 que ya otra vez volvíamos otra vez a subir y bajar 3.52 en este punto he tomado mi segundo gel el primero ha sido en el 7 bueno el primero ha sido 15 minutos antes de empezar el segundo ha sido en el 7 y el tercero ha sido en el 14 he dicho bueno quedan 7 a meta literalmente que desde el 12 he ido restando kilómetros a meta cuando normalmente a mí lo que me pasa es que voy guardando hasta el 10.11 y en la segunda parte de la carrera digo vale tengo tanta fuerza me queda tanta distancia voy a empezar a ir a este ritmo y de menos a más los últimos 3 kilómetros siempre los hago más rápido que cualquiera de los anteriores de hecho en la media de Valencia fue así los primeros bueno también es verdad que fui muy conservador pero que fue así quiero decir el último me salió a 3.15 el anterior a 3.24 y el anterior a 3.28 creo y aquí para nada o sea no he tenido absolutamente nada de fuerza y nada me he salido subiendo y bajando el 14 a 3.52 el 15 a 3.47 el 16 que ha sido mitad subida mitad bajada a 3.43 hemos coronado arriba y de repente aquí sí que iba petadísimo el 17 que ha sido subiendo a 4.01 y el 18 que ha sido medio subida medio bajada medio plano a 4.00 o sea ya iba ya estallado iba con un estalle encima brutal menos mal que iba con Rosendo porque si no yo iba a ir con Rosendo me hubiese quedado súper descolgado porque íbamos como con un grupito nos hemos ido descolgando el grupito pero el grupito lo teníamos ahí a 50 metros todo el rato a 60 70 80 100 40 pero ha sido porque Rosendo me iba diciendo venga va tío apretamos un poquito ahora apretamos un poquito ahora que si no nos quedamos solos y la verdad es que me he dejado llevar ha habido un momento en el que estaba tan al límite al límite al límite subiendo ese rano en el 15 a 16 tan al límite al límite que estaba a punto de desconectar porque es que no me iban las piernas o sea no tenía fuerza en las piernas no tenía más o sea mi cuerpo y no tenía más y no entiendo por qué porque he ido súper bien de nutrición ayer hice todo lo que hago siempre de nutrición y cargué bien de hidratos no sé ayer de hecho descansé o sea fue mi segundo día de descanso del año no sé pero bueno 16 perdón 18 3 4 0 0 19 que ha sido kilómetro de bajada 3 50 o sea me he estado bajando bravo murió a 3 30 y kilómetro 19 así bajada completamente empinada 3 50 pues que las piernas es que no me iban más o sea no ha sido un tema de pulso porque de pulso a partir del kilómetro 12 o sea me ha bajado el pulso como 5 pulsaciones iba como a 177 174 177 pero ya de ahí no me pasaba o sea ha sido que las piernas no me estaban dando más yo quería apredar y no podía el pulso no me subía estaba como no sé no sé me ha pasado entonces el 19 del 19 al 20 volvíamos a subir era un repechón hasta Gran Vía y de Gran Vía otro repechón hasta Callao y yo pensaba que terminaba la subida en Callao pero no se había subiendo como otros 300 metros o sea el kilómetro de 19 a 20 ha sido completamente subida y además ha salido a 4 0 1 y luego ya el 21 o sea del 20 al 21 ya echando el resto ha sido bajar la vía a Castellana y subir por Castellana hasta Meta que estaba a la altura de Recoletos a 3 33 así que bueno es lo que hay no siempre sale todo como uno espera sí que es verdad que en teoría habían hecho el recorrido para que fuese más favorable y favorecer mejores marcas y demás pero me he metido en la actividad de Estrada el año pasado de la media de Madrid 153 metros de desnivel la del año pasado la de este año 155 metros de desnivel o sea que no sé muy bien qué estrategia han seguido para que fuese más rápido ni había menos desnivel ni nada y bueno no siempre sale todo como uno espera pero pero bueno hay que seguir entrenando hay que seguir luchando y además el 155 metros de desnivel o sea poca broma literalmente pensaba que iba a estar para hacer el 1.16 pero es que en cuestas de Madrid o sea se han quedado las piernas por ahí me han quitado todo el gas que tenía si es que tenía algo hoy saco los positives como se dice por ahí que básicamente son haber corrido 9 kilómetros completamente vacío en plan de cabeza diciéndome gorka parate gorka parate gorka parate constantemente como si tus piernas fuesen gelatina en plan intentar apretar y que tus piernas no respondan o sea es como que la señal del cerebro no se la transmitía a las piernas no sé ha sido muy raro no sé ha sido rarísimo lo saco positivo porque la verdad es que en cuanto me he visto que iba tan alto de pulso los primeros 12 kilómetros y que luego me ha bajado y no podía subirlo ha sido como no entiendo que le está pasando a mi cuerpo pero bueno tiene pinta de que va a ser un día de sufrir y así ha sido tiempo oficial 1.19.25 es la cuarta vez que corro esta media y ha sido mi mejor marca personal por 4 minutos y 10 segundos en esta media maratón dentro de lo que cabe es lo único bueno que puedo sacar que me ha mejorado 4 minutos con respecto a 2023 seguimos a por más queremos más entrenamientos la verdad es que estoy entrando mejor que nunca eso es lo que no entiendo me están saliendo los mejores números de nunca entrenando así que bueno esto va de picar piedra supongo que de estamparse muchas veces antes de poder no estamparte y nada seguir luchando por lo que quiero el objetivo lo tengo claro entre Pablo el coach y yo y toda la gente que me rodea obviamente y todos vosotros obviamente vamos a intentar llegar hasta él cueste lo que cueste ah bueno y muchas gracias a los que me habéis saludado por la por la media que la verdad es que estoy flipando Rosendo y el coach catalán estaban presentes en uno de ellos y la verdad es que flipa o sea que muchísimas gracias no sé qué decir ni qué responder pero pues eso muchas gracias a los que me habéis saludado ha sido brutal así que así que nada nos vemos en la siguiente chao